Esto de reaccionar a videos es medio complicado porque a veces no tenés idea a qué reaccionar y bueno, ya todos los videos que tenía para reaccionar los reaccioné y como siempre estoy mirando videos de Chile porque ahora que estoy a punto de emprender el viaje hacia Chile me puse a ver muchas cosas de Chile y cometí un gran error, pero gran error me puse a mirar todas las noticias de Chile o sea, siempre miro las noticias pero las miro un ratito, viste, lo más importante amigo, me puse a mirar todas las noticias ay, madre mía, tuve que salir porque ya estaba a punto de cancelar el viaje este, no, está muy heavy Chile, la verdad, está muy heavy pero sé que me llegó muchos comentarios de ustedes que me han dicho que tuviera cuidado en Santiago así que voy con las precauciones pero bueno, quiero conocer el interior de Chile a mí me encantan las ciudades tranquilas, viste, soy más pacífico porque bueno, acá en mi ciudad, no es que mi ciudad sea una maravilla a ver, que acá en mi ciudad también roban, también asaltan y bueno, es lo mismo, ¿no? también hay, y viste que ninguna ciudad se escapa de eso lo que pasa es que en Chile, claro, Santiago es grandísimo y bueno, los canales de televisión están para eso están para reportar noticias pero amigos, un extranjero que está mirando noticias porque va a visitar y ver todo eso en una noticia está impactante pero bueno, yo quiero conocer el interior de Chile porque la verdad que me interesa muchísimo y encontré un video de la baticora de Yonki ya hemos reaccionado a este canal hace un par de días no sé por qué no estoy suscripto, si yo me suscribí se ve que andaría mal el internet el otro día se justificaba diciendo eso vamos a ver, así es vivir en un pueblo alemán de Chile Puerto Varas, no hay nada interesante bueno, este video lo vi y hasta no está cargado, hasta acá me enganché a mirarlo y dije ¿por qué lo estoy mirando todo? si lo tengo que reaccionar porque me gustó así que nada gente, el video original lo van a encontrar en la descripción y nada, vamos a arrancar suscríbanse si no están suscriptos cada vez que nosotros hablamos de un país se nos viene a la mente su capital en este caso Santiago de Chile sin embargo, no siempre es la opción más rentable cuando hablamos de la economía de nuestro bolsillo por eso, vivir fuera de la capital puede ser la opción más viable en cuanto al costo de vida ya que al no ser tan conocida termina siendo un lugar bastante cómodo para vivir nuestras vidas pero, ¿qué tan real es esto? se puede vivir fuera de la capital sin ninguna preocupación mi nombre es John y llegué a Chile hace dos años y desde que llegué estoy viviendo en la décima región es decir, en la región de Los Lagos en este video lo que voy a hacer es contarles mi experiencia y cómo es el estilo de vida fuera de la capital así que, acompáñenme es que cuando alguien emigra a otro país por lo general busca, tipo, ir a la capital porque sabe que ahí va a encontrar trabajo y hay más movimientos es poca la gente que mira al interior yo, por ejemplo, estoy mirando al interior porque me gusta me gusta más la tranquilidad que la ciudad alborotada en sí el lugar donde vivo se llama Puerto Varas y es mejor conocido como la ciudad de las rosas por la abundancia de ellas el nombre de Puerto Varas proviene de un antiguo ministro llamado Antonio Varas que junto a dos agentes colonizadores llamados Bernardo Phillips y Vicente Pérez Rosales iniciaron un plan completo para atraer inmigrantes europeos a este lugar para que habitaran los terrenos de las orillas del lago Yanquiwe que es el mismo que siempre ven en todos los videos que subo sí, lo hemos visto, lo hemos visto pero tiene un terrible paisaje igual me habían dicho ayer comuniqué por dónde iba a estar y me dijeron que era ahí ellos iniciaron trabajando las tierras y se fueron poco a poco expandiendo por todo el sur de Chile cuente la historia que no fue tan fácil para ellos ya que cuando ellos llegaron no tenían nada y además que iniciaron en un lugar donde solamente había bosque y más bosque ya para el año 1854 se creó la localidad de Puerto Varas al principio los inmigrantes se mantuvieron a distancia con la sociedad chilena preservando solamente su idioma y solo mezclándose en ámbitos laborales pero poco a poco las culturas se fueron mezclando y es por eso que hoy por hoy o hoy en día Puerto Varas es una comuna de Chile que permanece con un lindo aspecto alemán curiosamente este lugar no es un pueblo sino que es una ciudad podríamos decir que al ser tan pequeño puede considerarse un pueblo pero ya que tiene 45 mil habitantes es considerado como una ciudad pero una ciudad pequeña acá las ciudades no pasan bueno, la que yo estoy tiene 100 mil habitantes pero hay otra que tiene 25 mil y se considera ciudad y los pueblos no pasan los 5 mil y si ya pasan los 5 mil habitantes ya lo consideran como mini ciudad que loco, ¿no? ¿cómo cambia? las perspectivas de distintos países pero si, este conserva todo la cosa alemana siento que me sentiría cómodo viviendo ahí porque yo soy alemán se nota en mis rasgos ustedes pueden ver que yo soy súper alemán eso es lo que yo sé de alemán si vos no sabés alemán no me contradiga pero yo sé perfectamente hablar cuando llegué a este lugar creí que al ser tan pequeño no podría conseguir alguna oportunidad laboral verán, yo vengo de vivir en ciudades grandes tales como Lima, en Perú o Caracas, en Venezuela y al ser un pueblo tan pequeño sí me sentí un poquito apretado a la hora de conseguir empleo en Lima era agarrar 3 buses para ir al centro en Caracas era agarrar 2 buses y el metro para poder llegar hasta mi trabajo y acá es agarrar un colectivo que para las personas que no lo conozcan es como un auto donde van varias personas o pueden ir en bicicleta o en el transporte más común tus piernas la verdad esto fue un poco diferente a lo que yo ya estaba acostumbrado sin embargo con el paso del tiempo le fue agarrando el hilo a este estilo de vida al ser Puerto Varas una ciudad para viajeros lo que más abunda en este lugar son restaurantes y hoteles evidentemente comencé a buscar trabajo en estas áreas afortunadamente tenía bastante experiencia por todo lo que había aprendido en Perú así que en menos de dos semanas conseguí empleo como bartender y esto me ayudó a estabilizarme y a conocer un poco más la ciudad acá le decimos bus a las micros o sea a los buses ya el otro son remix o son taxis nomás los autos ¿de qué puedo trabajar yo si me quedo en Chile? de jefe si alguien tiene un puesto de jefe me avisa no tengo experiencia en nada no, trabajé en el ejército Puerto Varas aparte de ser bien bonita y bastante tranquila es una ciudad bastante cara lo que vendría siendo la ropa el arriendo la comida todo eso te puede salir muy caro aquí los precios son un poco más elevados que la capital o puede ser algo similar además si vienes en verano esto puede aumentar un poco más y se preguntarán ¿por qué sucede esto acá? y la respuesta es más simple es que es una ciudad turística algo con lo que me he encontrado que no me afecta a mí directamente o por lo menos en este momento no me ha afectado pero si a muchos jóvenes de esta pequeña ciudad es el hecho de que no exista ninguna universidad a la cual ellos puedan asistir esto requiere que ellos necesiten viajar a otras ciudades y gasten un poco más de lo que tienen pensado por ejemplo la ciudad de Puerto Montt que es un poco más grande es donde están la mayoría de las universidades que las personas de Puerto Varas puedan asistir otros optan por irse al centro del país y la verdad se torna un poquito más complicado ya que es un gasto más grande para las familias Puerto Varas al ser una ciudad turística tiene muy poca delincuencia o por lo menos menos de lo que yo estaba acostumbrado así que es algo sumamente fantástico de esta ciudad wow me gustó me gustó eso así que es carísimo o sea vendría a ser una onda punta del este acá en Uruguay que es caro porque es turístico o Montevideo también que es caro porque es turístico el costo de vida es bastante elevado y las cosas en cuanto a yo sé que la ropa la comida es media cara en Chile pero la ropa chicos antes y cosas de electrodoméstico tipo no sé una televisión una heladera y todo eso varían los precios en Puerto Varas con Santiago varían mucho o muy poco o en Puerto Varas sumamente caro directamente le invito a que se suscriban allá abajo en la descripción dejen su like comentario ya que de esta forma me ayudas a mí a seguir subiendo este tipo de contenidos que de verdad me encanta hacerlo ustedes así que ya basta del spam y sigamos con el video muy bien chicos bueno yo ya estoy suscrito y dejado el me gusta ustedes lo pueden hacer también en mi video ay que linda arquitectura me gusta San José San Juan otra cosa bastante genial de esta ciudad es que todo te queda cerca el banco el centro el supermercado todo queda cerca y la verdad hace que te rinda el día todo no quiero ver el banco el banco ¿dónde estás? el banco mira el banco amigo el banco me da un aspecto tipo a que era una cervecería o algo así o un hotel ¿qué era antes esto? antes de ser un banco un banco antes de ser un banco ¿qué era? déjenme en los comentarios porque estoy seguro que esto tiene aspecto tipo a no sé a hotel o a una cervecería algo de eso el centro el supermercado todo está cerca y la verdad hace que te rinda el día bastante bien algo a lo que me tocó acostumbrarme fue a utilizar suéter chaquetas botas paraguas todo el tiempo ya que la mayoría del año acá en Puerto Varas se la pasa haciendo bastante frío y esto sucede porque nosotros estamos muy cerca de la Patagonia y por esa razón hace muchísimo frío por lo menos en el invierno y eso es otra cosa que tengo que decirles aquí la mayoría de las casas tienen sus estufas que es lo que utilizan para alimentarse durante todo el invierno y bueno esto nos llevó a adaptarnos a otra cosa de lo que no teníamos ni la menor idea de que teníamos que hacer y es a hacer fuego y a picar la leña la verdad no es tan fácil como parece y de verdad admiro a esas personas que lo encienden con suma facilidad lo difícil es cuando la leña está verde y no quiere prender eso es lo difícil que te gastas todo el papel te gastas todo el encendido rápido ese que viene tipo un alcohol en gel que vos le echas para que el fuego prenda y ni siquiera prenda amigo te quemaste todas las bolsas las botellas y el fuego no prende porque la leña está verde eso es difícil yo considero que esas personas tienen un don pero gracias igual esta no me recuerdo como le dicen en Chile pero nosotros le hicimos estufas estufa de leña pero estas son como unas calderas tiene otro nombre pero ahora no recuerdo ni como le dicen acá ni como le dicen en Chile pero este otro modelo esta tiene una manijita abajo que vos le regulas el aire entonces se lo abrís o se lo cerrás cuando lo estás prendiendo se lo abrís y el fuego arranca bastante rápido o sea solo ponerle aparte acá no se le puede poner ni bolsa ni mucho papel ni mucho nada porque se quema todo por dentro pero es más fácil prender en esto que en una estufa tradicional que en una estufa de leña que en una estufa de leña le mete cualquier cosa y bueno que se hasta nasta le puede echar y ahí arranca con ganas facilidad yo considero que esas personas tienen un don pero gracias al frío y a la necesidad de hacer fuego poco a poco fuimos aprendiendo a como encender la estufa a como aprender leña a que tipo de leña tenemos que comprar y muchas cosas que de verdad no tenía ni la menor idea que iba a aprender y la verdad esto también me llamó mucho la atención vi que en Chile tienen un proyecto que los que venden leña la procesan para que quede seca entonces queda más fácil para encender el fuego o sea te venden la leña seca acá te venden la leña te la cortan y te la venden entonces te llega la leña verde y cuesta un poquito más ahora la leña verde no es mala sino que te dura un montón pero pasa que si no tenés leña seca como para que el fuego esté encendido te cagas de frío la leña verde termina agarrando y se conserva más el calor y todo lo que quieran pero lleva más tiempo en agarrarse en agarrar fuego entonces cuesta pero me parece bien que tengan ese proyecto de la leña seca me llamó muchísimo la atención eso antes de ayer estaban mirando eso vieron cosas que uno busca en internet a ver si en este país hacen esto y si en Chile lo hacen tienen un proyecto donde venden las leñas secas para que la gente se sienta cómoda que pueda encender el fuego rápido para que el ambiente de su casa esté a un ambiente enamorado vamos a decirlo así un ambiente lindo un ambiente lindo es que toca tener calefacción ya que a pesar de que las casas están construidas con madera para que el frío y el viento no se sientan algunas no tienen muy buena aislación lo que hace que pegue bastante frío durante todo el día y toda la noche algo muy importante de las ciudades aparte de la comida y la cultura son las personas nativas del lugar en Puerto Varas las personas son muy tranquilas y muy amables o por lo menos he tenido mucha suerte de conocer personas así en Puerto Varas al ser un punto turístico importante de acá del sur de Chile es normal que me encuentres con muchos idiomas y acentos por lo menos me ha tocado a mí tratar con personas de México de Estados Unidos de Perú de Grecia o sea idiomas que quizás no te vayas a esperar en esta ciudad y de verdad esto le da una sensación diferente a la ciudad como si fuera una ciudad viajera otra cosa de lo que no me canso de esta ciudad es de su hermosa vista de verdad desde todos los puntos de donde tú puedas estar o por lo menos los puntos más altos de la ciudad puedes observar siempre el volcán además de todas las estructuras que le dan una sensación de que si estuvieras en Europa o algo así pero la verdad estás en Latinoamérica por cierto hace un rato vimos un letrero que dice si te apuras en el sur pierdes tu tiempo así que ahí está la moraleja del lugar de la ciudad que se vive acá es bastante tranquilo bastante no sé armonioso podría decirse esa es la moraleja que podría dejar ese letrero pero mira la arquitectura de las casas son muy lindas y se preguntarán ¿qué se siente vivir acá? a mi parecer no es tan económica como las demás ciudades de acá de Chile y si quieren saber más o menos cuánto cuesta vivir acá en Puerto Varas te lo voy a dejar aquí arribita o en la descripción para que ustedes más o menos sepan la buena vibra que se respira en el lugar sinceramente no tiene precio y créanme que es lo mejor que me ha pasado que gancho dejó para que vea este video pero no lo voy a ver hoy en la descripción del video original está está en todo el video que recomendó van a entrar a este video cuando bajen el mío entran a este video y entran a la descripción y van a encontrar todos los videos y acá abajo está el que dice cuánto cuesta vivir en Chile y más o menos en Chile con un sueldo mínimo bueno para a ver vamos a terminar chicos cuéntenme ustedes bueno en Chile más o menos con unos 600 dólares más o menos estás bastante bien supongo ¿no? porque son como 600 millones aproximadamente el sueldo básico de Chile es algo de 500 dólares puede ser bueno sé que más o menos es unos 700 millones o 800 millones estás bien más o menos ahora pasa que si tenés que si tenés renta si pagás al alquiler se te eleva un poquitito el precio pero bueno si estás conviviendo con alguien lo debilista ahí se abarata la cosa este bueno toca saber cuánto cuesta la comida porque no todos los lugares tienen el mismo precio cuánto cuesta ahí en Puerto Vara la comida y el alquiler yo sé que hay hay lugares que por ejemplo los alquileres de las casas salen unos 200 mil pesos tipo el más económico que es una pieza y un baño y después si están los otros que ya pisan rondan entre los 400 mil 500 mil bueno de ahí para arriba pero más o menos es los precios que yo anduve viendo ahí por internet antes de hacer este video estuve buscando a ver qué onda con los precios después de las comidas no sé la verdad que a diferencia de Uruguay la comida es muy barata es muy barata en Chile pero claro es distinto cuando ya vivís en el país y estás cobrando un sueldo en el país bueno ahí ya entras a gastar el dinero que estás ganando en tu país y como que ahí sentís si te da o no te dan la plata yo como voy de turista obviamente llevo la plata de acá y bueno lo que se gana acá es distinto a lo que se gana en Chile y las cosas acá salen mucho más caras que en Chile un ejemplo es el trípode que tengo que comprar para grabar para llevar la cámara así así y me vea acá sale sale como 100 dólares 100 ni algo de dólar y en Chile está mucho menos o sea es un disparate hay cosas que tengo que comprar en Chile necesito comprar un micrófono para la cámara para ponerle para ese inalámbrico y acá sale carísimo y allá me sale súper barato cosas así allá a mí me sale mucho más barato igual que la comida bueno Uruguay es carísimo en todo sentido hasta el combustible está como 2 dólares el combustible pero bueno gente quiero saber las opiniones de ustedes de Puerto Vara alguien de ustedes conoce Puerto Vara sé que hay gente que me ha comentado que tengo que ir a Puerto Vara lo que pasa es que voy con un tiempo reducido no sé si lo puedo o sea lo puedo extender pero lo puedo extender dependiendo de mi presupuesto o sea si yo no tengo plata no me puedo mover aparte Chile es larguísimo y son muchas horas de viaje gastas combustible gastas en la estadía es caro moverse es caro moverse de un lado a otro y más que yo voy a estar en constante movimiento esa es lo que publiqué el otro día en la pestaña de mi comunidad y en mi Instagram esos son los lugares que en un principio voy a ir obviamente que van a salir van a salir más lugares pero eso cuando ya esté en Chile que ya haya recorrido esos lugares y decida ir a otros lugares más por ejemplo no puse Santiago porque en Santiago voy a ir a la parada militar pero tampoco sé no tengo confirmado todavía la entrada o sea tengo que esperar eso porque probablemente ni siquiera vaya así que lo de Santiago es una incógnita en este momento porque realmente no sé estoy esperando que me hagan el ok venite pero por el momento no ha llegado nada estamos a 20 y bueno pero lo demás sí lo de la región del Maule y todo lo que publiqué ya está todo confirmado incluso el de Huáscar también está confirmado me invitaron a la fiesta de la chilenidad el otro día lo pronuncié mal lo pronuncié mal en Penco sí Penco creo que que está ahí a la vuelta de Chile está cerca de Concepción está ahí nomás y bueno tengo un recorrido ahí con los señores de turismo que me van a llevar al fuerte y todas esas cosas este bueno con ese sentido en la zona esa estoy estoy a completo estoy estoy a tope con mucho contenido para hacer y bueno ahora queda juntar energía para empezar a ver cómo voy a hacer todo este tipo de contenido por eso también es importante que yo vea este tipo de video para ver la edición que ellos le hacen cómo sobrellevan el video la verdad que es muy entretenido el video que hizo este chico bueno estoy hablando un montón gente ya los aburré yo sé que ustedes se aburren rápido cuando hablo nos vemos que pasen muy bien bye bye adiós ah hoy no me peiné para otra vez me puse el gorro me puse la gorra gente me puse la gorra este antes me daba vergüenza tipo mostrar la frente porque soy medio soy frentudo narigón dientón todo lo de defecto pero yo me amo me amo me amo nos vemos